Hola amigos de Gol México. La selección de Panamá disputó una semifinal de Copa Oro más en su cuenta cuando se midió a Estados Unidos este miércoles. Ambos elencos se mantuvieron empatados 0-0 en el tiempo regular y los goles llegarían en la prórroga cuando Iván Anderson y Jesús Ferreira modificaron el pizarrón. En el primer tiempo el primer en avisar fue Estados Unidos a través de Kade Coway al minuto de partido. Sin embargo los canaleros no se quedaron de brazos cruzados e intentaron responder de inmediato. La más clara la tuvo con Ismael Díaz pero Turner logró atajar el remate. La segunda parte de la prórroga pocas ocasiones iba a tener y el juego sería la tanda de penales en la que Orlando Mosquera se convirtió en el héroe al atajar los remates de Ferreira y Roldán. A continuación escuchemos lo que opina la prensa de la tarde allá en territorio estadounidense el equipo local quedó eliminado frente a la revelación del certamen. El equipo panameño con dos jugadores del fútbol costarricense en su nómina uno muy protagonista Fidel Escobar y el caso de Freddy Góndola que ha tenido poca participación en el torneo pero ahí anda con la delegación canalera al mando de Thomas Christiansen. Celebración total ayer en Panamá después de esa clasificación histórica nunca antes habían eliminado a Estados Unidos un equipo centroamericano nunca antes se ha presentado esta final entre México y Panamá ya Panamá había llegado a dos finales pero las había perdido contra el cuadro norteamericano contra Estados Unidos en 2013 en 2005 bueno una final inédita que tendremos el próximo domingo a través de la radio de Costa Rica 93.5 FM y en el caso de México sin problemas ayer desde el primer minuto anotó y después fue prácticamente cumplir con el protocolo de las semifinales anotó un golazo de tiro libre y en el cierre de partido llegó el tercero 3 le metieron a Jamaica que no fue ni la sombra de lo que había mostrado en fase de grupos y en los cuartos de final México despertó encendió la máquina ayer y los dejó en el camino a los caribeños para una final ya definida eso de las que 10 y 45 de la noche ya teníamos la final de la copa oro definida y además muchos temas con el movimiento en la federación costarricense de fútbol temas políticos temas contractuales poco deportivo pero entramos a una etapa de definición que va a suceder con ese cuerpo técnico de la selección de Costa Rica para los próximos meses Harry McLean y Daniel y me decía este señor con el que conversé que él quedó impresionado los jugadores se levantaron y se fueron y dijeron ya estamos hartos y decía pero los ponía a trabajar doble sesión si me contaba hay algunos jugadores actuales que no les gusta la doble sesión entonces usted no vea ningún técnico atreviéndose a la doble sesión de trabajo ojalá si bien el nuevo presidente que es osa del maroto tenga la capacidad de decirle al técnico usted manda no manda harriksito maclini que quiere un entrenamiento al día usted manda y si tiene que hacer dos haga dos panamá nos está dando bofetada de una realidad a la que nos hemos querido esconder de la que nos hemos querido esconder y ayer yo decía que que rabia me da ver esto pero que rabia no por panamá que rabia porque uno ve a costa rica llegaron a copa a una final de copa oro cuánto hemos peleado aquí porque llegue al menos a la final a semis y que le gane a estados unidos como le ganó porque fue en penales pero debe haberle ganado en los 90 minutos porque ese gol a estados unidos no se lo sancionó no se lo no se lo invalidan no le pitaron penal también panamá jugando bien entonces esas bofetadas de realidad que nos da la selección panameña nos tiene que poner a pensar y a tomar una decisión en la cancha y fuera de la cancha porque ese mismo técnico fue acaso para el mundial y los sostuvieron mantuvieron el proceso nos bofetearon en la cancha y fuera de la cancha una selección de panamá que si sabemos a qué fuera y quién manda en esa selección de panamá el técnico quién tiene si usted se da cuenta porque si lo está diciendo porque hay que darle chance a suárez a pesar de lo malo que está si lo está haciendo por eso son dos son dos cosas distintas totalmente en esta federación o en esta selección el que hasta hace seis meses fue su capitán esperó seis meses después para tirarle en cadenas internacionales a suárez y a su equipo que no jugaba nada y fue parte del proceso y fue parte de esa clasificación emotiva al mundial entonces yo yo lo que veo es si usted quiere comparar lo de suárez con cristiansen cristiansen yo ahí pondría una pausa porque no hay no hay punto de comparación esos mismos panameños que están celebrando que estamos en la final esos mismos hicieron campaña para que traiga el técnico esos mismos cuántos mundiales seguidos tiene cuando panamá a cuántos mundiales ha ido panamá está en un proceso de crecimiento hay una hay un hambre de los jugadores por ir a todo por ganar todo por exactamente nosotros tenemos una selección que ya no tiene hambre una selección que ya por haber sido llegar a cuartos de finales en un mundial tres mundiales seguidos ya lo ven como hoy vamos un mundial más y los nuevos que tienen ya tienen algo y yo nada más voy con el con el tema de pinto es que si usted quiere disciplinar y aquí es clarísimo porque en prácticamente todos los fines de semana lo tenemos en la primera división es si un entrenador llega y no tiene no hace clic con los jugadores que así lo de así lo ponen no les gusta a Luis Marín en la liga se rucha en el piso le se rucha en el piso con resultados y se transforma entonces usted de la noche a la mañana un equipo de transformarse entonces por eso digo que con pinto es complicado yo lo quisiera yo lo quisiera y quisiera que el fútbol de costa rica tenga esa disciplina tenga ese coraje y todas las ideas de pinto súper bien pero yo antes de la materia prima el bolillo el bolillo gómez el bolillo logró enderezar mucho la generación panameña para llevarlos al mundial de la liga haciendo chistes de monjas allá en el bolillo para mí porque es que también si todo se resume a jorge luis pinto llevo ocasiones hasta pienso que 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 mal que pasara ahora sí nunca no 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 no